que listos para el siguiente concurso en con ganas, con ganas de amor, adelante ay que padre que le suban a la música continuamos con más porque es con ganas de amor y el día de hoy, oye pues oye riegala cantando, hoy vamos a cantar la 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 la, van 3-0 eh y quiero decirles esto, que van 3-0 y que el equipo verde hasta ahorita no se ve por donde, pero bueno, esperemos que en la siguiente dinámica si le echen más ganas, vamos a ver repunten, repunten, eso es lo que queremos el día de hoy tenemos ya los dos participantes de chivis claro que si, y van a estar acompañados por un grupazo el grupo, rima, ahí están ellos van a tocar al ritmo que ellos quieran al ritmo, así es les explico la dinámica, es riegala cantando en esta dinámica, el público tiene la oportunidad de apoyar al equipo de su preferencia por medio de sus aplausos únicamente aplausos eh y ya que cada integrante deberá cantar una canción debajo de la tan famosa y conocida regadera de Riegala Cantando si canta mal, será mojado y al terminar la participación de cada equipo el aplausómetro decidirá que equipo será el ganador de esta dinámica esto es Riegala Cantando oigan, primero las damas así es y ahí está tú agárralo abrázalo mamacita con todo respeto amigo con todo respeto no, no, estoy sabiendo esto es trabajo ¿verdad? tú agandáyalo ¿cómo estás lista? sí, ya bien preparada oye, dime primero qué canción o bueno, más que qué canción si alguna vez habías como que cantado, dedicado alguna canción claro a tu pareja dedicado no cantado sí pero así que o sea, no se merece que le dediques ninguna canción sí, pero a la que voy a cantar no ándale te quedó grande la yegua ándale qué tal oye, pero entonces preparada sí, ya lista ¿tú crees que ahora sí mínimo un puntito? ojalá ojalá y sí comadre, sí, sí cantas en la regadera en tu casa o no en la regadera sí así con todo el público no pero en la regadera sí por favor, adelante vamos a ver ándale vete para acá perfecto, ahí voy para allá muy bien muy bien, ahora sí ¿cómo se llama la rola que vas a cantar comadre? el sol no regresa o el sol lo regresa así le da el sol lo regresa casi nadie exacto, casi nadie la canta en los antros ni en ninguna parte así es que ¿estamos listos? ahora sí ¡a ganar! ¡échale comadre! ¡ah! 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 te ayuda a olvidar cuando no ves la salida hoy intento contar que todo va bien aunque no te lo creas y toda a ver todavía está leí los labios ¿eh? ¿qué dijo? dijo pero ¿por qué? dijo ¿por qué? dijo digo, esto es aunque no les haya gustado vamos a ver qué dice el público a lo mejor al público le gusta que la hayan empapado pero primero vamos a escuchar al siguiente participante que es Ricky ¿puedo ir? por favor ah bueno muy bien por favor Fanny ahora sí gracias por la mojada mi Fanny y adelante Chivis déjame platico con Ricky Kiki este ¿tú en dónde cantas? en mi casa ¿en qué parte de la casa? ¿en la alcoba? ¿con Vicky? ¿le cantas al oído? ¿en la cocina con el puro delantal puesto? ¿o en la regadera? en todas partes de la casa hasta en la regadera ¡vámonos! ¡ay chiquillo! ¿y qué tipo de rolas le cantas? eh pues románticas eh movidas y en este caso movidas no ¿eh? no no ninguna movida queremos ¿eh? bueno bueno está bueno en este caso va a ser una romántica eso es una romántica ¿estás preparado para pasar a la regadera? así es ¿a quién le dedicas esta canción? a mi esposa Vicky más te vale ahí está muy bien adelante mi querido Vicky ya quedaste el pobre no te vayas no vayas a pisar las pelotas ahí está porque luego este luego se nos ponchan ya cuando dijiste movida pues ya dijo pues para mi esposa pues no vaya a ser ¿verdad? a ti y luego las pelotas y la movida bueno ¿cómo se llama la rola que vas a cantar? lo que un día fue no será lo que un día fue lo que un día fue no será no será ¿y ahora sí? ¿listos? ¿estás listo Ricky? ¿rima? así es ¡échale! en tus manos yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó preso en tu jaula porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba fue mi canto para ti siempre contigo sin ti no puede volar en otro cielo ¡oye ya salte Ricky! oye no sabes que los de rima son los que no llevaban el ritmo ellos eran los que no llevaban el ritmo la verdad oye espérame es que no porque Ricky no se bañó en su casa se quiere quedar aquí vénganse para acá los dos vénganse los dos para acá vénganse para acá aquí en medio amiga aquí en medio vente por este lado aquí en medio equipo naranja equipo verde ahora sí juntos 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 esto no lo decidimos nosotros ni lo deciden los demás integrantes lo decide el público que les pedimos que sean solo aplausos ¿estamos listos? aplauso para el equipo verde oigan no esté gritando no es que está gritando trapos acá atrás creo que tranquilos 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 dice en la producción mis voces así que escucho por el mundo este mis amigos imaginarios que si no se caen los vamos a descalificar ahora sí el aplauso para mi riquiquiqui del equipo naranja ahora el equipo verde sin mi oído no me falla mi querido Merla Love así es Merla Love el ganador es el equipo verde por fin un punto oye comadre por fin hiciste que estos sonsos ganaran pues necesitaba cantar oye van 3-1 vamos al centro vámonos todos por acá de este lado y ahora sí porque esto se pone cada vez mejor 3-1 3-0 este Vicky querías decirle algo a tu marido cuando estaba cantando que se callara le estaba gritando cállate no no que le decía que le decía no quería sacarlo para ir yo oye Vicky lo tienes bien azorrillado este era su momento de riqui no saben apreciar no saben apreciar el vocerrón de José José que traía no escuchaste como cantaba como José José pero después de que se quedó afónico es que no deja llegar al coro muy bien van 3-1 y están en juego 10 mil pesos en efectivo así que usted puede venir a ganar ya ve que se están peleando estas viejas argüenderas entonces usted puede venir a suplir a una de ellas ¿verdad? así es y están apareciendo en pantalla de hecho los teléfonos y nuestras redes sociales para que puedas venir a participar aquí a con ganas con ganas ay que cachufla mucha suerte para los dos equipos 3-1 son 10 mil pesos así es que hasta mañana hasta mañana muchas felicidades equipo verde y bueno definitivamente con ganas de amor se pone cada día más con ganas